Esto es la fama en un minuto. Las mises más tontas del mundo. Katherine Escaño dio una teoría revolucionaria. Dijo que se identifica con Juan Pablo Duarte, famoso político dominicano del siglo XIX, porque descubrió Hispanoamérica. O sea, para ella, Colón es sencillamente un fraude. Escúchala aquí. ¿Con qué personaje de la historia sientes identificación y por qué razón? Bueno, muy buenas noches, primeramente. Con una de las personas que yo siento más identificación es con Juan Pablo Duarte, porque gracias a él descubrimos lo que es Hispanoamérica y si no fuera por él, quizás la tierra todavía no estuviera descubierta, nuestro continente. Gracias. Y Tatiana Mejía, la señorita Tegucigalpa, al preguntarle con cuál personaje de la historia de Honduras se identifica, ella respondió que con su madre. Escúchalo. ¿Con qué personaje de la historia de Honduras le identificarías y por qué? Muy buenas noches, mi nombre es Tatiana Mejía y represento a Tegucigalpa muy orgullosamente. Me identifico con mi madre porque ella tiene carácter y sabe cómo actuar cuando hay problemas. Gracias. Josué Cosarelli se convirtió en una celebridad al dar su famosa respuesta en Miss Panamá 2009. Cuando le preguntaron cuál era un sabio chino, ella respondió, Confucio fue uno de los que inventó la confusión y fue uno de los chinos japoneses más antiguos. Escúchala aquí, qué horror. Completar las siguientes máximas de Confucio, leerse en militar es una ocupación inútil. Muy buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le da de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Y la Miss que no sabe si pedir perdón o pedir permiso fue la señorita Distrito Capital durante el certamen Miss Venezuela 2009. Escúchala acá, dice que perdón solo a Dios. Miss Distrito Capital, ¿qué consideras que es más difícil? ¿Pedir permiso o pedir perdón? Este, bueno, buenas noches, Bolívar, antes que todo. Yo pienso que es más difícil pedir permiso o pedir perdón, porque pedir perdón es como que... No, bueno, ay no. Como diría Gilberto Santa Rosa, es mucho más fácil pedirte perdón que haberte pedido permiso. Bueno, es difícil pedir perdón porque... no, no sé. ¿Cuál de las dos cosas es más difícil? ¿Pedir permón o pedir permiso? Pedir perdón. ¿Por qué? Bueno, porque la palabra lo dice todo, uno nada más le pide permiso, perdón a Dios, y el permiso se lo puede pedir a cualquier persona del mundo. Gracias. Gracias, señorita Distrito Capital. Y Miss Melilla España 2001, cuando le preguntaron qué sabía de Rusia, dijo que sabía que tenía ciertos problemas. Escúchala aquí. Dime en algunas 25 palabras, ¿qué sabes de mi país? Soy embajador de Rusia. Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Qué sabes de mi país, de Rusia? De Rusia. Bueno, pues sé que es un país donde vive gente maravillosa, que ha habido en el tema de política algunos cambios, y no sé mucho más. Gracias. Por último, la más reciente, la Miss que quiere salvar al mundo y preservar la especie humana con una pareja de chimpancés. Escúchala. Si hubiese un holocausto nuclear, ¿qué pareja elegirías en todo el mundo para preservar y multiplicar la especie humana? Bueno, si hubiese un holocausto, no creo que haya, pero si lo hubiese, yo creo que elegiría a una pareja de chimpancés, porque la teoría de que venimos del chimpancé, entonces, no sé.